Para el presidente municipal de Tuxpan, Raúl Ruiz Díaz, la inversión para el puerto de Tuxpan abrirá las puertas a nuevas inversiones por parte de empresarios. Es una fecha de arranque para el fin de, está comentando uno de los socios mayoritarios y dueños de la empresa SSA, una inversión de 370 millones de dólares que se abrirá a finales de año, principios en enero más tardar y creará 900 casi 1.000 empleos directos. El puerto de Tuxpan finalmente es un punto de vista de México. Tuxpan ha sido básica para que estas empresas estén aquí. Y han llegado empresas, han llegado hoteles y franquicias y tiendas importantes, pero yo creo que el boom, como bien lo comentas, es esta empresa. Considera que el puerto es el punto de lanza para las inversiones. El puerto es lo principal. Después las demás, la zona, el tema turístico, el tema hotelero, restaurantero, el tema agricultura, ganadería, todo es válido en una ciudad como ustedes y yo conocemos. Pero el tema del puerto es lo más, creo yo, importante, donde se generan más empleos y más rápidamente. Entonces hay que darle su lugar y las facilidades, como lo comenté con ese chico pago, de cualquier necesidad que tengan como empresa, darle las facilidades. Dejó entrever que existen otros proyectos, pero que por el momento solo son eso, que en su oportunidad lo darán a conocer las personas responsables de estos. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. ¡Gracias!